Ah si, pues grabin No se porque sigo volando wey Ponle diagonal fly wey A lo mejor trae el fly Ah hijos de la gran puta wey Que wey Tengo unos Oh si wey Tienes razon viner que inteligente eres Salud Cállate Muchacho listo listo Vamos bro Hola que tal gente de la gamberteca Bienvenidos a un nuevo gameplay Y a un nuevo gameplay y a un nuevo video De la vecindad de los humildes Estamos con Al Capon Estamos tambien con Fede Lobo Estamos tambien con Al Falta 70 Tambien por ahi anda el tum tum Que nos manda gozamos Y tambien Nunca puede faltar el pendejo del viner Jajajaja 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 Váyanse a la verga Raza por primera vez estamos grabando temprano Asi que si nos ven asi medio se huevados Es porque lo estamos Ah vale verga ¿Que hora es dinero? 11.45 11.46 de la madrugada 11.46 de la madrugada Jajajaja Estas horas la pena Levantado a echarme mi tercera miada de viejito Jajajaja 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 Voy por lava para crear una Un bote de basura Jajajaja Alguien puso baules encima de los míos Pensando que no iba a poder abrirlos Y no le funciono al pendejo que los puso Si puedo abrirlos Jajajaja 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 Bueno Raza pero hace mucho que no estabamos los 6 Asi que bienvenidos todos Me da alegría tenerlos Tiene mucho que no estabamos los 6 Que chido que bonito se siente La neta Jajajaja Jajajaja Tranquilo wey no llores Tranquilo no pasa nada wey Tenerlos aqui muchachos Y bueno ¿Se acuerda Que estabamos haciendo? Nadie lo recuerda Ya perdió propósito mi vida Ya perdió propósito Ah caray Yo me acuerdo que me robaron hijos de la verga Jajajaja Ah estabamos troleando a Tumpum Ya me acordé Y chingón eh Los troleamos chingón Fue gracioso Un creeper explotó Aquí en el partido Ya 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 Pues mira la idea La idea era wey hacer este Una pinche La raza quiere que hagamos una arena Alfalta dice que el Seven así se va a quedar Y que le vale verga El Seven ya esta wey Ya esta ese pedo Ah para combatir Yo queria que estuviera en la caja Para poner un aldeanito wey Y ponerle nombre al aldeanito el pedo Oye te te armo la pinche caja no hay pedo Muchas gracias Alfalta Perdón perdón por la molestia eh Es fácil perdón Ahora que eres flaco eres acomedido La casa de buenas wey Ya se levantaba Y ya estaba levantada con hambre todavía emputado Te la puedes comer A ver Alfalta cuéntanos Yo creo que está además del tema de hoy Cuéntanos tu experiencia Desde que fuiste al médico Y te quisiste hacer la jarocha y todo ese pedo Que dijiste quiero ser mujer Desde ahi wey ¿Cuándo te decidiste? Pues uno nace, ¿no? Sintiéndose diferente Yo ya era mujer, güey ¡Bien, bien! ¡Bienche, güey! ¡Qué cagado eres! ¡Cuéntanos! Pues nada, güey Nada, nada más Dije, ¡ah, la verga chinga a su madre! Ahorita que hay chance ¿Pero cuándo decidiste eso, güey? ¿Por qué no le dijiste a nadie? O sea, te pudiste haber muerto ¿Y qué pedo con el Macario, güey? ¿Quién se le iba a quedar? Eso iba a ser una discusión Ya lo había pensado varias veces, güey Y la verdad es que tenía como dos años Contemplando la posibilidad Pero, este... Se me hacía como que ¡Ah, no mames, güey! Esa madre es como irme por lo fácil, güey Yo así lo veía, güey Claro, claro Por el camino fácil Y no, lo voy a chingar, güey Voy a hacer pinche ejercicio y la verga Y... Pues me puse a hacer ejercicio del pedo La verdad es que Ven, con el paso de los años Cada vez es más difícil El metabolismo está muy cabrón Y bajar de peso es muy complicado, güey Claro Ya lo trinca, vale verga la cosa Sí, no mames Sí está muy cabrón Y, este... Y me empezó... Yo andaba enfermo del estómago De una pinche bacteria que traía Y, este... Y tenía la posibilidad que fiar con un doctor, güey Que se dedicaba a ese pedo Ajá Y ya puse a volar Entré, güey Y le brillaron los ojitos al cabrón Y le decía ¡Ah, huevo! Aquí está el business ¡Ja, ja, ja! Bien, güey Lo vamos a recordar Lo vamos a hacer por kilo, güey ¡Ah, huevo! Me la empezó a vender el vato No, güey Que mira esto Y el otro Y la chingada Este... Sí tiene muchos beneficios En lo que respecta a la salud Y la verga Y... Quiero dinero, quiero dinero Fue un lapso como de... Fue un lapso como de... ¿Qué serán? ¿Dos meses, yo creo? De convencimiento Que... Que me puse a meditarlo Y dije ¡Ay, pues sí le voy a dar, güey! Sí le voy a dar y ya Sí, a ver qué pedo Este... Pero sí está... Sí está cabrón, güey O sea, no, yo pensaba que... O sea, yo hace cuenta que Me topaba gente que... Me decía ¡Ah, güey! Pues que me operé Y a ver, verga El puto no aguantó, ¿no? O sea, o... O sea, tuviera posse de ejercicio O algo así Este... Pero, verga, güey No está tan fácil, ¿eh? Sí está... Sí está difícil este pedo Claro, güey Sí es complicado, güey Yo pensaba que era Mucho más fácil, pero... Pero no Sí está así Pero... ¿Qué es lo complicado? Eh... Pues todo, güey Mira, para empezar, güey Para empezar, este... Te abren El... El preoperatorio, güey Ahí me pusieron cuatro días Cuatro días O sea, sintiendo hambre Y sin comer nada, güey A la verga Ya con eso ya los mojones Gracias En esos... En esos cuatro días Bajé tres kilos, güey Oh, yeah Bueno Pues desde hoy No voy a comer cuatro días Sí está cabrón Y después Pues el hecho De que vas a entrar a un quirófano, güey Que te van a meter cuchillo Este... Pues es una operación mayor, güey O sea, te cortan por dentro Y la chingada O sea, no es... Es pulísimo para... No es endoscopía O sea, sí te rajan El pinche... Es la paroscopía O sea, te hacen cinco hoyos Para meter todo a la pinche desmadre Pero sí... Sí te meten instrumentos grandes, güey Por... En el cuerpo Y te cortan Yo morré Espérenme A mí me han metido instrumentos grandes Pero no... No, pero en el cuño Apenas iba a decir Esta es nuestra primera plática a hacer Y sale la mamá de los instrumentos Sí, ya sé, güey No es como que... Algo... Una operación así como ligerita, güey ¿Qué? Es más, si me hubieran dicho, güey Que me iba a doler lo que me dolió, güey No lo hubiera dado Creo que no lo hago, güey No mames Así de plano Ya me dijo el cirujano Que fue pedo de la... De la este... De la pendejez De la estesióloga Que según cuando... Desde que me estaban cerrando Me tenía que haber empezado a cotear morfina No mames Y no lo hizo, güey Espere Entonces yo desperté, güey Casi con un lado del quirófano Muriendo Y puta, güey Imagínate un pinche... O sea, sin nada de anestesia ni nada Y todo cortado por fuera y por dentro Verga, güey Me cogeron como dos, tres horas Con el peor dolor de mi puta vida, güey Así de horrible Y ya pues ya me pusieron morfina y ya Bueno, güey Mucho similar a la morfina y ya Pero soy adicto a la morfina Ya dices tú Pero pues ya pa' qué, ¿no? Sí, no, pero como quiera, güey Sí dolía de la verga, güey Y la recuperación Primero tres, cuatro días Y así fueron como difíciles Pero pues ahorita ya, güey Ahorita nada más es... Ahora viene la parte como la difícil, güey Ajá En realidad que es pues... Estar a dieta, güey Porque el que te lo hagas no quiere decir que no tengas que estar a dieta Llevar la pinche dieta, güey Acostumbrarte psicológicamente al nuevo estómago Y pues hacer ejercicio, güey Y todo el pedo, o sea Pero así es un cambio muy grande, güey Viendo lo largo plazo Y a todo esto ¿Cuánto va a ser el peso que vas a quedar en sí, güey? Me imagino que es un putero, ¿no? El doctor me dice que mi peso ideal, güey No, me cerraron, güey 78 kilos, güey Vete a la verga bien 78 78 es el tuyo Ajá, que según Ah, muchas gracias, güey Pero yo no quiero pesar 78, güey ¿Por qué no? No, no, no No me late, güey A mí me gustaría pesar unos 85, güey Algo así Pero... O sea, ¿por qué no quieres pesar 78? ¿Nomás porque tú dices No, ni de pedo? No es lo que peso yo Igual no es la verga que tú, güey Y, güey, no, pues Porque me gustaría tener masa Sí, me gustaría tener masa muscular aparte, güey Entonces Y no me gustaría quedar flaco, güey Flaco No, la neta, nunca me la tiro ¿Y qué te dice tu mujer? Papacito, ¿no? No, no, no La neta, no, güey Todavía no, güey Regresa Yo no te conocía así de alzado Pero dice, nomás aguántate unos meses, manita Y vamos a tener a nuestro latin lover veracruz chango, dice Uf, uf Uf Ya quiero, ya quiero, ya quiero ¿Cuánto pesa cada uno, muchachos? Yo peso 85, creo, 84 ¿Y los? Sí Yo peso... ¿Quiere que pese menos que Fede? No mames Yo peso 94 Cuatro, güey 94 ¡A la verga, güey! 73, güey Sí, güey, pero ya llevo a dieta alguito Estaba ya casi en los 100 otra vez, güey Me dediqué a tragar Y ahorita ya voy a 94 Vamos Yo peso 128 Verga Verga, pichis marrano ¿Qué fue eso? Y pesaba 134, pendejo Ya bajé unos, güey A la verga Yo 73, nomás 83 kilitos de puro amor 83 kilos de basura Ahora, alfaltacil, ¿lo recomiendas? Si dices, no machos, pues Al chile sí, sí vale la pena el dolor Pues sí Para una persona, güey Que sí es difícil Como llevar un régimen alimenticio Y todo ese pedo O sea, y cambiar tu estilo de vida Sin la cirugía Si lo puedes hacer Pues hazlo, güey Pero si no Sí es recomendable, güey Pero bueno, tú decías Que era como que no querías tomar el camino fácil ¿Realmente sí lo era, güey? O sea, ahorita Yo pensaba, güey Yo te digo que pensaba Que era el camino fácil Y la verdad es que no, güey No, man O sea, dices Qué tonto fui, ¿no? O sea, si es Si es disciplina Y ya, güey Es de que De que No puedes comer, güey Tío, como estoy en recuperación Se me antoja comer algo de comida ¿Eh? Ese es un gran incentivo El hecho de que sabes que no puedes, güey O sea, no es como que estás saliendo No, es que, güey Es que está con madre Tú, por ejemplo, tienes la opción de decir, güey Me puedo ir a chingar cinco tacos Y pues no hay pedo Yo no puedo, güey Y no voy a poder, güey O sea, no voy a poder ¿Nunca? Nunca, o sea A lo mejor nunca voy a poder chingarme cinco tacos, güey No, madre Voy a chingar a lo mucho O sea, exagerado Yo creo que tres, güey El piche TomTom Ya viene la desgracia Me voy a chingar un ojo O sea, ya eres una vieja, güey Ya soy peor con una vieja, güey Y si eras de mucho comer, güey Así de chingarte No, yo no comía tanto, güey No comía tanto La verdad es que no comía en cantidad Pero sí comía muchas cosas que no había de comer Este Y tal vez O sea, sí comía como entre comidas y cosas así Oye, pero, o sea, por ejemplo Lo que dices O sea, no puedes comer O sea, no puedes comer porque ya Tú te chingas tres tacos Y dices No mami, ya estoy hasta el huevo Ya estoy lleno O porque no puedes Porque Bueno, mira Para empezar, ahorita yo no puedo comer Hasta dentro de O sea, por ejemplo Tacos hasta dentro de un mes y medio Más o menos Podría comer Ya cualquier comida Ahorita médicamente no puedo O sea, por instrucciones Porque si me echo algo al puto estómago Me voy a revolcar del pinche dolor Este Y ya cuando pueda comer Digo, por Este Experiencias de compas que se lo han hecho Dicen que Pues te comes un taco y medio A lo mucho dos tacos Ay, cabrón Y este Y sin refresco Si tomas refresco Nada más es un taco Pero porque Porque así es la regla O porque ya no No, porque ya no te cabe Ya no te cabe Ah, el tonto está Estás escuchando números Que no le cuadran Dice A ver Esa parte es lo difícil De que Por ejemplo Tú dices Me quiero chingar una hamburguesa No, no te la puedes sacar Vas a chingar un cuarto A hamburguesa Oigan Alguien tiene carboncitos Disculpen la interferencia No, pues mejor Ahí va a ponerte tu tienda A la tienda Hacia huevos Esto te lleva un creeper A que te explote el cofre Ya me chingo No hay pedo Ven creeper No funciona No, pues mejor Si hago ejercicio ¿No? Ah, pero ponmelo Ponmelo barato No seas mierda ¿Dónde está tu tienda? ¿Tú lo considerarías Tuntún? ¿Hacerme la operación? No, güey Imagínate Y ligar a un doctor Y te dijera Tuntún Yo te la voy a patrocinar Yo te patrocino Nada más ponte un tweet Ponte unos tweets Y te la hago Yo diría que Sí lo pensaría Güey La neta Es más Si te hago Y te pongo el cabello Láceo Te dice también Te hago un güero Pues ahorita Con la dieta Que llevo No está muy chida Pero pues ahí va Poco a poco Por lo menos Tengo un día libre Tú estás bien inflado Tú estás bien inflado Pinchito Tú, güey Sí, güey Estás bien timbón ¿Cuánto tienes de carbón, güero? Nada más para hacer unas velitas Ahorita Ahorita ya Ahorita ya O sea, que se miraba O sea, que se miraba, güey Ojeto Bueno, tengo un problema En tu casa Hay un visitante No, pues sácalo Pendejo Y ya te vi Hijo de la verdad Donde le pase algo Te estoy viendo Viner Por eso, güey Pero yo no te voy a caer, güey Siempre sacan los conceptos bien ofensos ¿Estás viendo lo que haces, Viner, eh? Con telepaca Yo creo que deberías de aprender A defender tu casa, güey Pero tú, este... Tú, Tum, Tum Hiciste labor con una nutrióloga Me imagino, ¿no? O nutrióloga Sí, sí Sí, sí, nutrióloga Vaya, vaya Cerremos las puertas Ya no quieres el carbón, güey Ya me salí de la pinche mina, güey Estoy Estoy atrás de ti Siguiendote Pues es que la nutrióloga es necesaria, güey A la de a huevo Sí, güey Sí, yo como sé Incluso yo un año Tengo que estar con nutriólogos, güey Mínimo No, es puto creeper de mierda La gente Ya, ya me chingué de tu copa Hábitos alimenticios Está de la verga, güey Sí, mal Ahí está, pendejo Sí, sí Lo más cruel Trató mi puta vida Ah, la verga Ay, 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 ay No, he tragado O sea, he comido de la verga, güey No, 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 no Hijo de tu putísima madre Ah, ya, ya Y realmente No es difícil Acostumbrarse, güey Pero es que aquí Ya, ya tengo Ya, güey, gracias Aquí en México Uno está bien pinche Con sentido, güey Te dejé unos ahí, Viner Porque ya tengo Ya tengo el stack Se quedaron ahí Ya, perdón, disculpen Podemos continuar No, ya no Verga, está loco, sabato Qué pedo Sí, el pedo es que nosotros comemos Muy grasoso En comparación de otros países Y muy pesado, güey Senamos pesados Verga, qué anecdotas Verde mierda, güey Sí, güey Otros comemos súper pesado Pero es que yo siento que Nada más los desayunos, güey Acá en el norte son tacos, güey Tacos mañaneros Y comes O la gordita La gordita, güey Y de araña, güey Sí, güey Chicharrón y la verga Luego más para allá Te vas y gorditas Y luego pues en el defi igual No mames La barbacoa con el pinche Consomé de borrego Y todo eso O sea, esa madre La torta ahogada, güey La torta ahogada Qué rico, güey Pero es que ¿Sabes yo qué creo? Que Sí tenemos comida Mucho más grasosa Que en muchos lados Pero O sea, también No es como de Ay, güey La tenemos que comer a huevo ¿Sabes? Sino de, güey Pues La tenemos Pero es lo que hay, ¿no? Lo que es la madre No, güey Son los excesos Sí, o sea Se come una grasosa Pero aquí lo consumimos Más seguido, güey Sí, güey O sea, aquí hay cosas Más sanas de comer Que en Estados Unidos Por ejemplo Ah, sí Así tenemos más grasosa El rey, güey Exacto, güey Entonces Hamburguesas, food dogs Y frito Todo es frito, güey Exacto Entonces es como, güey Sí, aquí tenemos cosas Más grasas Que en cualquier lado Pero también tenemos Muchas Un chingo De opciones Para desayunar Que no son grasosas, güey Que nosotros decidimos Tragar pinche grasa Porque Güey, se nos antoja Y la verga Pero es que es lo más fácil, güey De encontrar Ah, sí, sí, sí Pero Sí, es lo que está a la mano Es lo que está a la mano Exacto Pero También está a la mano Güey Otra cosa O sea, tú vas a una Aparte Aquí en México Comer sano Es más caro, güey Pero tú vas Tú vas a un restaurante Y, güey Hay opción O sea, digamos Entre comillas Sana Y hay opción grasosa Y pides la grasosa, güey No porque sea más fácil Sino porque Güey Te gusta más Y a la verga Pero no porque Ah, no Es más fácil de conseguir Güey En el pinche extra También venden manzanas, güey ¿Y cuándo compras una manzana En el extra o en el seven? Pues nunca, güey Te compras las pinches papas Te compras el pan Te compras O sea, tú me estás echando La culpa a mí De estar gordo Pues no a ti, güey A cualquiera Hasta O sea Todos, güey Tú ve a cualquier lado Y en todos lados Venden, güey Venden el pinche La fruta Venden no sé qué Pero vas y te trajo Yo vas al restaurante, güey Y dices Verga, ¿cómo voy a pagar Lo mismo por una hamburguesa doble Que por una ensalada? Chinguen a su madre Pides la hamburguesa Ah, pues por eso Pero no es porque No haya opciones, güey O porque sea más fácil La otra cosa Por ejemplo Yo te puedo decir Aquí alrededor de mi casa, güey Lo único que se vende Son quesas Exacto Sí, 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 sí Por ejemplo En la escuela No, no, no Espérate, espérate Pero, güey Puedes pedir Ah, solo se venden tacos, güey Puedes pedir los pinches tacos de bistec Yo soy tu gato Y te tragas la carne sin la tortilla, güey Sí, sí Eso es lo que yo hago, güey Muchas veces Ahí está Bueno, por ejemplo El Tuntum una vez me Me criticó un vergo Y el Tuntum y el Gordiano me criticaron Porque estaba con una hamburguesa Y en vez de pan, lechuga, güey Así es Digo que igual Sí, yo sé que así es, güey Pero te vas chingando unos tacos o algo así Hay maneras, este Hay este Derivado, güey Por ejemplo Las tortillas ¿No? Tortillas de nopal, güey Exacto La pinche tortilla de nopal Te puedes meter cinco tortillas de nopal Y muy a huevo Le llegas a una de maíz, güey Normal Exacto Exacto, güey Sí, sí, sí Tostadas de nopal también Está muy buena Güey Pero a huevo hay opciones, güey Es lo que Lo que yo digo De no mames No es de a huevo De ah, pues es lo más fácil No, güey Es lo que Tu pinche hueva te dice Ah, no mames Mejor me pides la madre Por lo mismo que dice alfalta Güey, voy a gastar lo mismo Por una ensalada Que por unos tacos O sea, por una ensalada Que es Güey, es sana Pero no sé Está chingado Como no están a ver Pues mejor Para los tacos, güey También es que Hay 15 diferentes guisados Para las quesadillas Y Solamente hay una Que te puedes comer Que es la de queso O la de poque Claro Sí, pero O sea, si hay menos opción Pues, si hay menos opción Eso es a lo que voy O sea, si comes sano Vas a un restaurante Y tienen 4 diferentes ensaladas Y 40 platillos diferentes De todo lo que se importa Ajá, exacto Pero Esas 4 opciones Son más opciones Que lo que te encuentras Todo un día En Estados Unidos, güey Es que Estados Unidos Seguir una dieta Es estúpido, güey No se puede O sea, por eso Es lo que Es lo que estoy diciendo, güey O sea No es que no haya opciones Porque aquí Tenemos Tenemos más opciones O sea Tenemos más No te emputes, cabrón No te emputes, cabrón También tenemos más Más opciones No grasosas Que otros lados No, es que los güeros Le echan este Le echan hasta La pinche Hasta la lechuga Te la empanizan En la ensalada, güey Sí, no mames Y le ponen Le ponen lechuga empanizada Y con el pinche Aderezo más obeso Que puedes Tendrás aderezo obeso Güey, güey Creían los Twinkies, güey O sea, no mames Que me creían Los Twinkies, güey No, güey, güey Está cabrón Ahí está cabrón Todo, todo, todo Ah, pinche gato Vete de mi oficina Güey, pero A ver, a ver A ver, a ver A ver, güey Oh, sí Y con papá Y luego le echaban ¿Cómo se llama? Bombones, güey También Así Como Caramelizado A la verga Uff A verga No te digo La diabetes No me No me ha dado Que está ahí Pero todavía Nada, en Estados Unidos Güey Nada más la pizza Que pedía yo O sea, no mames Era una pinche Extra match El niño puente Una barbecue chicken, güey Con cebolla, güey A la verga Verga Qué rico, güey Se ve con tu culo Es que está cabrón A huevos Se está tocando La panza, güey Así pesado Es que es la parte Difícil, güey O sea Digo Esa más es una Enfermedad, güey Y esa parte Está muy complicado, güey Que putas Te antojan cosas, güey Quieres comer Te gusta comer chido No te gusta Comer verduras, güey Pero ahorita ya Ya, ya Ya cambió Esa madre Es una enfermedad, güey O sea No es Y te dijeron enfermo No es de nada Que por Por este Por pinche mamón, güey O por esto y el otro O sea La madre Pues vale verga Esto de los De los alimenticios, ¿no? O besos Esto de los obesos Si fuera fácil No habría gordos, güey No mames No mames No sería gorda Que será El 50% de la población Más, güey De México Pues tenemos El problema más grande, güey Pero en infantil En gordos En gordos adultos En gordos adultos Nos ganan Eso es cierto, güey Digo, es igual de preocupante, ¿no? Yo no digo que no, güey Pero, güey, pues al rato Les vamos a ganar Porque todos los niños gordos Van a ser todavía más gordos Más adelante Van a ser los adultos Entonces ahí vamos Al primer lugar Primer lugar de todo lo malo Eso sí La ciudad más insegura del mundo También, güey Pues es que Es que es el backlag, ¿no? Hay que inspirar Así va Ya nos pusieron Como los más inseguros del mundo También, güey Güey Me acuerdo si era después No, güey O ya La habíamos ganado Me voy a morir Hondureño Felicidades Sí Sí, que ver a Honduras Me imagino que Está como en el número 15 O 20, güey El número 1 Haciendo cálculos Estadísticas Estadísticas Loca, ¿no? Madre Mi hierro ¿Dónde pita esto? Me imagino que No han de estar Tan mierda Ellos Como nosotros Ahí ni que hubiera maras Lo que pasa es que Nuestra inseguridad Es otro nivel, güey Mientras allá Ponto que se pueden asaltar Normal Aquí no mames A qué granado A su casa Se pueden Se pueden asaltar Normal Pues o sea Sí, o sea Pero Digámoslo así, güey El DF ya es mucho más seguro Que muchas ciudades del país Porque en el DF Nomás te asaltan Pues sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Al principio O sea Cuando recién viajaba Al DF Y no hablo de Andar de YouTube Tú eres un mamá Este Mi papá me decía No mames Aguas, güey Porque aquí te secuestran Y no andes No andes sin nosotros Y la madre Cuando viajábamos a México Y un pedo, ¿no? Y crecí con esa idea, güey Y yo dije Después No mames Te rían la verga Y ahorita Ahorita el DF Es un paraíso Al lado de ti Sí, no mames, güey Yo también Me siento más seguro En el DF Que de aquí Yo tengo Perdón, perdón Ah, pero tú sí Tú sí, es normal Aquí es el único lugar Donde secuestran al secuestrador, güey La verga, güey Te piden Este piso A los que Para brisas, güey Mucha gente De provincia Tiene esa idea Y se quedó con eso, ¿no? Por ejemplo En Guerrero Yo tenía un primo Tengo Que este Que sí decía No, yo no voy a México Porque pues allá saltan Y está cabrón Y ya seguía la plática Y No, pero aquí este Pues aquí más o menos Ya vamos bien El otro día nada más Vi cómo balanceaban Un güey en la calle Ah, no mames Pues sí, ya está Qué bueno que estás allá, güey Va progresando Un éxito, un éxito Sí, güey Felicidades Poca madre Vale, poca madre Va poca madre allá Y bueno, definitivamente Las cosas están Están de la verga por acá Pero bueno, Razapo Hasta aquí tenemos El capítulo del día de hoy Uy, no Uy, no Ya le quitaste su chamba A la alfa Sí, apenas iba a decir Vale, verga, güey Es que como está recién operado No había hecho No había hecho nada Porque quería encantar Mi pico, güey Pero ya ni pedo Encántame el pico Pero lo puedes encantar En el siguiente episodio Mejor dame un pico, ¿no? Huevo Mejor dame un piquito Bueno, Razak Nos vemos Nadie pone ni verga Pongan los canales, perros Yo en todos mis videos No se puede, güey Yo ahorita se me va el pedo Pero sí, ahora sí Ahora sí lo va a poner A huevo A huevo Nos vemos Bye Nos vemos Bye Adiós Y no coman Pichos gorditos